Ahora conversamos con Graciela Castelix, es Presidente de la Asociación Eslovena TRIGLAVE en Rosario y también este año, gran expectativa con la Noche de las Colectividades. Sí, por supuesto, el año pasado realmente fue muy bueno para nosotros, tuvimos mucha afluencia de público, realmente lo pasamos muy bien, fueron unas noches muy cálidas, divertidas, con gente de la colectividad, pero también gente de la zona y turistas que ocasionalmente pasaron por Rosario y nos vinieron a visitar. Fue positivo el año pasado, realmente. Estuvimos presentes en las ediciones y damos fe de que completo, colmado el local, muy lindo ambiente, mucha diversión, también muchos buenos bailes. Exacto, nosotros tenemos dos grupos de danzas, infantiles y juveniles, que animan sucesivamente durante toda la noche, van alternando y sí, realmente fue el ambiente familiar, el nuestro, y muy divertido, lo pasamos muy lindo, así que... Y aparte exhibición de objetos culturales también. Sí. Y además es un tipo de colectividad donde hay tanta buena gastronomía como muy buenos postres también. También, sí. Nosotros tenemos el postre tradicional, la potitza, que es una especie de pan dulce, es loveno, y el clásico strudel, tartas de frutos secos, de frutos rojos, la ricota también, que se usa en casi todos los platos dulces y salados. Sí, también es muy buena la repostería. Y la cena, ¿qué platos va a incluir este año? Este año, como siempre, el chucrú, porque es muy pedido, el chevap chichi, el goulash, que, bueno, usualmente la gente lo conoce como goulash, que es un plato que hace dos años que lo venimos haciendo y realmente tiene mucha salida. Y también vemos y vamos a hacer carré de cerdo con una especie de puré rústico de papas, que se llama tiens trancrompir, pero eso está por ver todavía. Por lo pronto son esos los platos. Habrá que ver... Está también el chorizo ahumado, que es un clásico con ensalada. Ese no puede faltar. Ese es un clásico de nuestra cocina. Recordame la dirección y el teléfono, así llamamos y pedimos que hagan el carré. ¿Cómo no? La dirección es Mitre 3924 y el teléfono para reservas, para consultas es 482-7998, que es mi teléfono personal. Pero también el de la institución es 464-6507. Recordame, ¿la dirección y entre qué calles? Porque esto lo ven desde toda la región, así vienen bien a...? Es al 3900 de Mitre, que es entre Doctor Rivas y Centeno. No sé qué, la referencia que tiene es Boulevard Segui, dos cuadras para el sur. Fácil, para todos ustedes que nos están viendo en la gran región alrededor de Rosario y quieren venir a disfrutar de las colectividades en sus propias sedes durante dos días, viernes 12, sábado 13 de septiembre. Nosotros vamos a estar el sábado 13. Este año... Ah, bien aclararlo. Entonces un solo día. Un solo día, porque el Centro Cultural Croata va a abrir el día viernes. O sea que nos dividimos los días. Ah, sí. Otra vez trabajaron juntos, pero esta vez un día cada uno. Lo que pasa es que a veces la influencia de público de ambas colectividades es tan grande que entonces preferimos separarnos porque si no queda gente afuera. Para ser justo con los compañeros, acordemos entonces. En la misma sede funcionan dos instituciones. De todos modos va a estar abierto ambos días. Ambos días. El día viernes el Centro Cultural Croata, el día sábado la asociación es Lovena Triglao. Vamos el sábado nosotros a visitarlos. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Conversamos con Graciela Castelix, presidenta de la asociación eslovena Triglao en Rosario. Bueno, espero que te haya servido. Gracias.